Eres Dios de esta tierra Eres Rey de esta gente Y el Señor de este pueblo Eres, eres luz en tinieblas La esperanza el que espera Y la paz al turbado Eres No hay nadie como nuestro Dios No hay nadie como nuestro Dios Grandes cosas por venir Grandes cosas serán En mi ciudad Grandes cosas por venir Grandes cosas serán En mi ciudad Eres Dios de esta tierra Eres Rey de esta gente Y el Señor de este pueblo Eres, eres luz en tinieblas La esperanza el que esperas Y la paz al turbado No hay nadie como nuestro Dios No hay nadie como nuestro Dios Grandes cosas por venir Grandes cosas serán Grandes cosas serán En mi ciudad Grandes cosas por venir Grandes cosas serán En mi ciudad Grandes cosas por venir Grandes cosas serán Aquí 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 Hoy hay nadie como nuestro Dios No hay nadie como nuestro Dios Grandes cosas por venir Grandes cosas se harán en mi ciudad Grandes cosas por venir Grandes cosas se harán en mi ciudad Grandes cosas por venir Grandes cosas se harán aquí Grandes cosas por venir 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 Gracias.